Buenos días, hermosa gente. Qué bueno que están aquí. Los bendigo grandemente. Les doy gracias por su apoyo. Este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy es el episodio 210 y tiene que ver con un testimonio. Se titula El poder de una madre que ora. Y aquí voy a hacer referencia a mi abuela materna. La semana pasada, perdón, cumplió 99 años. Sí, actualmente lleva bastantes años con demencia. Ya su mente, ¿verdad? No recuerda casi nada. Pero de todos sus hijos, que tuvo tres en total, el último, mi tío, era de educación especial. Mentalmente tenía una mente y un corazón de niño en un cuerpo de una persona de 59 años. Y desde siempre, cuando uno es madre o padre y tiene un niño especial, ¿verdad? Un niño que requiere más amor y más paciencia. Pues uno tiende a cuidarlo más, a sobreprotegerlo. Y ella toda su vida oró al Señor para que él se fuera antes que ella. Entonces aquí tenemos como que, ¿what? Entonces eso es un testimonio y Sasha. Pues sabes que yo, yo lo glorifico porque Dios es fiel. Dios es capaz de hacer lo que esté dentro de su voluntad y lo que nosotros oremos, hacer lo posible. Y lo hermoso de este proceso, que sí fue un luto, fue una pérdida. Lo hermoso fue que vimos la presencia del Señor. Lo hermoso es que Dios se manifestó hasta el último momento. De una forma sobrenatural. Y ¿por qué no darlo de testimonio? ¿Por qué no darlo de ejemplo? Y sí, tenemos que mencionar que nosotros tenemos un poder en nuestra lengua. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Proverbios 18.21 dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto que leemos ahora está en nuestra lengua. De nosotros sale vida o de nosotros sale muerte. ¿Qué estamos nosotros hablándole a nuestros hijos? A nuestros familiares. ¿Qué estamos declarando sobre ellos? Hoy es un día de reflexión. Y si tenemos que hacer cambios, empezarlos a hacer desde ya. Y pedirle esa dirección a Dios. Y esa fuerza y ese dominio propio para lograrlo. Pero esto lo vemos desde el Génesis. Cuando Dios habló y creó todo lo que vemos ahora. Y dentro de eso, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Por eso es que Proverbios 18.21 tiene un poder. También aplica a nosotros. Que nosotros, a través de lo que digamos, podemos dar vida o podemos dar muerte. Pero, volviendo al testimonio, aquí glorificamos al Padre porque sabemos que ella estuvo toda su vida orando. Y tanto fue el poder, ¿verdad? La entrega. Y tanto Dios se manifestó en la vida de mi tío, que lo enterramos ayer y que en paz descanse. Es que él no sufrió y tuvo un cáncer bien fuerte. Y no sufrió. Dios se glorificó en él. Dios tuvo mucho amor y mucha compasión de él. Porque él era un niño especial. Él era un ser amado. Él necesitaba más amor de nuestra parte. Y esa madre que sabía que ese niño era diferente. Y que no todos, ¿verdad? Sabemos y comprendemos y nos ponemos empáticos con ese tipo de niño en especial. Pues ella no quería dejar esa carga. Ella no quería irse de la tierra sabiendo que su hijo podía sufrir. Y así es el amor de una madre. Así es el amor de un padre. Que amamos tanto a nuestros hijos que deseamos lo mejor para ellos. Y aunque el deseo fue, ¿verdad? Que se fuera antes que ella. Es un deseo genuino y es un deseo de amor. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando, ¿verdad? Esa es nuestra vida eterna. Hacia allá todos tenemos que ir. Eso es paz y gozo. Así que ella le deseó a él algo bueno. Algo hermoso. Que viviera la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y lo logró. Lo logró. Sus oraciones, nuestras oraciones, ¿verdad? Que también se unieron. Dios se manifestó de manera natural. Sobrenatural. Y hasta el último momento que yo visitaba a mi tío en cama. Cada vez que lo visitaba, yo sentía tanto la presencia del Señor. Y yo me ponía a alabar. Y ahí me ponía a orar con él. Y él me escuchaba. Y tanto fue el amor de Dios hacia nosotros como familia. Que me permitió entregárselo en paz. Cuando yo llegué ese sábado, que ya estaba entubado. Lo único que hacía era escuchar. Él estaba respirando bien, bien rápido. Bien, como cuando uno se asusta o está, ¿verdad? Nervioso, como que agitado. Esa es la palabra agitado. Y yo llegué y le hablé. Y antes de hablar le pedí a Dios las palabras que yo necesitaba expresarle. Puse música de adoración y empecé a orar y a aclamar a Dios que le trajera paz a su corazón. Y Dios puso en mi mente un corazón de niño y me puso una canción. La busqué, se la puse y el tema era todo estará bien. Todo va a estar bien. Y con esas palabras me despedí de él. Le dije, Rafi, todo va a estar bien. Tata, que es mi abuela, va a estar bien también. Como quien dice, no te preocupes porque él también la amaba mucho. Todo va a estar bien. Te amamos. Le agarré la mano y me despedí de él. Sin saber que era su última despedida. Y yo vi como el estómago empezó a cesar. Y empezó a respirar más tranquilo. Y empezó a irse. Yo me fui a las tres y media. Cuando mi tía entró a las cuatro ya estaba muerto. Así que yo sé que el Señor tenía propósito. Y tenemos que ser bien sensibles a su voz. Tenemos que hacer pausas en nuestro día a día. Y eso es un testimonio que quiero glorificar al Padre. Que cada vez que tú oras. Que cada vez que tú le pides a Dios por algún familiar. Confía en él. Porque Dios te está escuchando. Y los dos versículos que te voy a dar hoy. El primero es 1 Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Así es nuestra confianza. De que lo que pedimos. Él lo va a escuchar. Y si estamos pidiendo mal. Él nos va a guiar a esa voluntad. Tenemos que tener esa confianza en él. Y Santiago 5.16 dice. Confesaos vuestras ofensas. Unos a otros. Y orad unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Puede mucho. Y eso yo lo vi. Ese sábado. Cuando él tenía. Estaba agitado. Y de momento. Luego de la adoración. Él estaba tranquilo. Ahí está la palabra. Para que seáis sanados. Dios es un Dios de promesa. Dios trabaja a través de sus promesas. Que están en la Biblia. Así que es momento hoy. De empezar a orar más por tus hijos. Por tu familia. Por tu esposo. Tu esposa. Es el momento de empezar a declarar bendiciones. Sobre ellos. Es el momento de amarlos. Y de mostrarles su amor. Día a día. Es momento de soltar las peleas. De soltar tanto regaño. Tanto. Tanto roce. Tanta toxicidad. Por decirlo así. Y suelta. Disfruta. Disfruta. Porque la vida se nos va. En un abrir y cerrar de ojos. Y hoy es el momento. De declarar que de nuestra boca. Va a salir vida. Que de nuestra boca. Va a salir cosas positivas. Cosas de Dios. Promesas de Dios. Y vamos a declarar sobre cada uno de ellos. Y de nosotros. La gracia. Y el amor de Dios. Sobreabundando en nuestros corazones. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Padre. Te pedimos Señor. Por cada uno de nosotros. Padre. Para que cada día lo vivamos con intención. Para que cada día decidamos amar por encima de todo. Decidamos perdonar más Señor. Que no nos distanciemos tanto Señor. Que las situaciones no nos hagan perder nuestra conexión con nuestros familiares. Señor enséñanos Padre. En qué estamos fallando. En qué estamos hablando negativo. Y llévanos a decir palabras. De declarar sobre nosotros victoria. De declarar sobre nosotros tu voluntad. Y que siempre tu palabra. Esté en nuestros corazones. Guiándonos por el camino correcto. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Dale like. Comenta. Y que Dios te bendiga. Bye.